El titular regional de la ANSES aquí con nosotros y efectivamente está. Carlos, ¿cómo le va? Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están ustedes? Bien, estuvo por Buenos Aires la semana pasada. Exactamente. ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien. Estuvimos en medio del proceso exactamente, pero bueno, además realizando otras gestiones para tratar de mejorar, por supuesto, la ANSES en nuestra región, en Cuyo, que es lo que me toca a mí. Bien, ¿el nivel de participación de la gente, o al menos en las consultas, en estos primeros días, después de los anuncios que se hicieron? Sí, muy importante. La verdad es que son, digo, esperamos que sean millones y millones los argentinos y argentinas que se inscriban para acceder a este nuevo refuerzo. Así que, bueno, sí, ya son muchas las consultas, se han acercado nuestras oficinas, pero bueno, hoy en día también otra herramienta muy importante para poder medirlo, digamos, son las redes sociales, por supuesto. Así que sí, la verdad que son muchas las consultas. Así que agradezco la invitación porque para nosotros es imprescindible poder transmitir el mensaje oficial, digamos, ¿no? A través de los medios más importantes. Así que muchas gracias. ¿Cuántas personas estiman ustedes que, por fuera de los jubilados, no? Porque los jubilados es un número que ya lo manejan, pero el tema también es el resto, ¿no? Que son aquellos que están un poco más desprotegidos. Sí, la verdad es que, Tano, acá automáticamente apenas se anunció, hubo un vínculo muy importante de este programa, de este refuerzo con el ingreso familiar de emergencia. Lo primero es importante aclarar que no es un ingreso familiar de emergencia por varios motivos que ya los vamos a ir aclarando seguramente, pero después hay otro tema que ha sido bien importante la decisión que es requerir sí o sí la voluntad, expresar la voluntad, ¿no? Recordemos que hubieron varias suspicacias sobre quienes lo percibían, incluso algunos reclamos diciendo yo no lo quería cobrar. El ingreso familiar de emergencia quienes percibían la Asignación Universal por Hijo lo cobraban de manera automática. Ahora, salvo lo que son los jubilados y pensionados, el resto tienen que necesariamente inscribirse y expresar la voluntad. Así que bueno, no quiero dar precisiones porque no hay definiciones y no solo va a ser el universo tal vez de argentinos y argentinas que la ANSES puede estimar, sino también quienes expresen la voluntad, pero también hay un filtro socioeconómico y patrimonial muy importante que es un filtro que todavía no se realiza, por lo tanto tampoco, por eso tampoco hay una estimación de quienes podrían acceder, digamos, ¿no? Después vamos a ver quienes quieren realmente. Carlos, usted hablaba de diferencias con el IFE, empecemos a aclarar entonces el panorama. ¿Cuáles son las diferencias o los puntos que habría que tener bien presente para no confundirlo con el IFE? Bueno, primero volvemos a recordar lo que hablábamos el día viernes, uno es el refuerzo para jubilados y pensionados que se paga de manera automática a quienes cobran hasta dos haberes mínimos a partir del mes de mayo. Y por otro lado tenemos el refuerzo para trabajadores y trabajadoras de los sectores más vulnerables monotributistas sociales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, trabajadoras informales y monotributistas categorías A y B. Primero, que requiere obligatoriamente la inscripción. Quien no se inscriba y no exprese la voluntad a partir del jueves 28 ya van a tener que llenar una declaración jurada y cargar la CBU para poder percibirlo. Digo, uno de los requisitos es expresar la voluntad. Recordemos y vuelvo a repetir, en el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, quienes cobraban la Asignación Universal por Hijo por Embarazo lo percibían de manera automática. Una de las diferencias. La otra importantísima es que no es familiar, es individual. A partir de los 18 años y hasta los 65 años, quienes no perciban otra prestación previsional, porque podemos tener un joven de 20 años, supongamos que cobra una pensión por discapacidad, por ejemplo, entonces nos va a cobrar el desjubilados y pensionados. Pero no es familiar. Recordemos que en el ingreso familiar de emergencia, marido y mujer, por generalizar y por dar un ejemplo, si los dos cumplían con los requisitos, lo percibía uno solo de los dos. Bueno, en este caso es individual. Si expresan la voluntad y cumplen los requisitos, ambos van a poder percibirlo los dos. Claro, es una gran diferencia, sin lugar a dudas esto. Agustina, ¿tenés alguna consulta? Sí, las pensiones por discapacidad, entonces, ¿lo pueden cobrar, Carlos? Sí, las pensiones por discapacidad, te diría, Agustina, que lo van a cobrar absolutamente todas, porque las pensiones por discapacidad son incompatibles con el resto de los beneficios. Así que, quien cobra una pensión por discapacidad cobra solo esa pensión, por lo tanto, va a estar por debajo de los dos haberes mínimos, que es el requisito para percibirlo. Así que, lo van a percibir de manera automática. Así que, recordemos los montos, y agarro el machete, 65.260 pesos con 80 centavos, son los dos haberes mínimos, quienes perciban menos de ese monto lo van a cobrar de manera automática. Si es importante aclarar, Agustina, es que hay un solo calendario de pagos, que es a partir del 9 de mayo, para los DNI terminados en cero. Quienes perciben pensiones por discapacidad empiezan a cobrar a principio de mes. Así que, quienes cobran jubilaciones y pensiones lo van a cobrar dentro del mismo calendario de mayo, quienes cobran pensiones no contributivas, como la pensión de madre de 7 más hijos y la por incapacidad, van a cobrar primero la pensión y después van a cobrar el refuerzo a partir del día 9. Esto, generalmente, empiezan las consultas. Bueno, cuando se anunció ya no podía comenzarse a liquidar dentro del mismo calendario de las pensiones, así que se tomó la decisión de pagarlo en un único calendario. Aparte, bueno, la verdad, con tantas dudas que se generan, unificar en un solo calendario es bastante clarificador porque, vuelvo a repetir, en las redes sociales ya empezaban, o sea, a mí me sucedía y yo veía, ¿no? En mis redes, hace falta inscribirse para cobrar la Asignación Universal por Hijo y automáticamente otra persona decía, no, no hace falta, no, error, digamos. Las redes sociales ayudan mucho, pero al mismo tiempo generan mucha confusión. Así que, bueno, el trabajo ha sido unificar calendarios y hacerlo dentro de las posibilidades de la forma más simple. Carlos, entonces, ningún jubilado, ningún pensionado tiene que hacer ningún trámite. Lo va a ver reflejado, si está por debajo del monto que usted acaba de mencionar, dijo 60 y... 65.260 pesos con 80 centavos. Si cobra menos de eso, lo va a ver reflejado en dos veces, en una sola vez, perdón. Exacto. 12.000 pesos, ya habían recibido 6.000 o lo están recibiendo algunos todavía, ahí llegamos a los 18.000, ¿no? Exactamente. Pero no tienen que hacer nada. No hace falta realizar ningún tipo de trámite, ninguna inscripción, no tienen que recibir ningún llamado telefónico, lo van a cobrar de manera automática, de manera automática, perdón, en la misma cuenta en la cual perciben la jubilación o la pensión. ¿El resto todos tienen que hacer el trámite? El resto todos tienen que inscribirse, vuelvo a repetir, estamos en el proceso ahora de actualización de datos. Bueno, lo hablábamos el día viernes, ¿no? Dificultades con respecto a la web, la sobrecarga, el fin de semana, como lo comentábamos, el mismo viernes, se baja la sobrecarga propia del sistema porque no están abiertas nuestras oficinas, por ejemplo. Así que ha sido mucho más simple el proceso, actualización de datos, importante que se vayan creando la CBU. Quienes no la tengan y a partir del día jueves, de este jueves, el día 28, ya van a poder llenar esa declaración jurada que yo decía y poder seleccionar la CBU para que a partir del día 5 ya le podamos informar a quienes les corresponde y a quienes no. ¿Puedo poner el CBU de un amigo, de un primo, de un hermano, de mi papá? No, no se puede, salvo que sean cuentas compartidas que existen en algunos casos, pero la CBU tiene que ser del mismo titular de quien requiere el refuerzo. Bien, bien. Y es una CBU del banco porque ahora están muy de moda también la CBU con B baja, que son las de algunas aplicaciones, ¿no? Las virtuales, claro. Exactamente, no, tiene que ser sí o sí bancaria. Sí o una CBU. Exactamente. Ya en las redes sociales de la ANSES nosotros hemos difundido algunas entidades bancarias. Existen procesos para quienes tienen las herramientas, ¿no? Y la posibilidad para crear cuentas bancarias hasta con un teléfono celular también, ¿no? Ahora, manifestabas, Carlos, se va a hacer un análisis socioeconómico. ¿Qué significa esto? Porque además entendemos que la inscripción no lleva directamente a que vayas a cobrar los 18 mil pesos. O sea, vos te vas a poder inscribir, de hecho ahora está abierta la inscripción, a partir del jueves llenas la declaración jurada, pero eso no es el único requisito para que recibas el bono, ¿no? Exactamente, Agustina. Hay algunos cruces con el Ministerio de Salud, con la AFIP principalmente. El requisito principal es que no existan consumos en los últimos seis meses mayores a dos salarios mínimos vitales y móviles. Es un tanto complejo, voy a tratar de hacerlo simple. En los últimos seis meses el promedio tiene que haber sido el consumo mensual menor con tarjeta de crédito y débito, menor a 77 mil 880 pesos, que son los dos salarios mínimos vitales y móviles hoy. Pero bueno, a esto también se agrega, como suele suceder, ¿no? Con algunas prestaciones, como la pensión universal para el adulto mayor, que son algunos requisitos también un tanto más exigentes. Entonces, bueno, decíamos embarcaciones, aviones, pero también vehículos, se están terminando de definir estos parámetros, ¿no? Pero bueno, vehículos que sean cero kilómetros, que tengan menos de un año, o tener dos vehículos, lo mismo con las casas, ¿no? Pueden tener una propiedad, pero no pueden tener dos propiedades, ¿no? Se presume que si tienen dos propiedades, una ya la está utilizando para alquilarla. Lo de los autos es un poco raro, Carlos. Te lo tengo que decir. Y por ahí tenés dos autos, que son modelos 2010, y los usás ahí para ir y venir, me parece que en ese caso es medio... No sé bien el parámetro que van a utilizar, pero no creo que específicamente por tener dos autos, dependiendo de qué auto sea, indique que hay un poder adquisitivo que no lo necesite. No indica que hay un poder adquisitivo tan importante, pero sí tengamos en cuenta, lo hablábamos de los números de la inversión con el ingreso familiar de emergencia, esto van a ser inversiones muchísimos más grandes, que salen de las arcas del Estado. Así que bueno, en ese cuidado también de los recursos propios del Estado, se tienen que establecer ciertos parámetros para que realmente llegue a quien se estima, ¿no? O que se pueda estimar de alguna manera que hay mejores dificultades. Perdóneme, siempre hablando de la persona individual, no de una familia. Exactamente. Por ejemplo, los dos autos, si hay un auto en una pareja, nombre de uno y otro nombre de otro, ¿no importa o sí importa? No importa, digamos. Se analiza los datos de cada persona individualmente. Se va. Carlos, lo vimos mucho en tiempos de pandemia, sobre todo con el IFE, que cuando ANSES o surge algún tipo de estas ayudas estatales, surgen también las estafas detrás de eso. Así que me gustaría reforzar la idea de que entonces nadie de ANSES te va a contactar, no hay gestores que te puedan tramitar esto para justamente prevenir a las víctimas, como vimos en el IFE, que hubo varias lamentablemente. Sí, por supuesto, Sebastián, se ha trabajado también fuertemente para evitar que esto suceda, ¿no? El proceso de inscripción obligatorio es uno de esos. El proceso de validación de datos que estamos haciendo en esta semana y obligar de alguna manera a todos y todas quienes quieran percibirlo, que actualicen los datos en la web de la ANSES. Está trabajando fuertemente, bueno, en algunas otras medidas, como que no se repitan los teléfonos celulares, el mismo teléfono celular en dos personas, el correo electrónico en dos personas, son muchísimas de las situaciones que se analizaron, que permitieron o dieron posibilidad a que surgieran algunas estafas en el ingreso familiar de emergencia y que hoy en día se están restringiendo. Pero sí, vuelvo a repetir lo mismo, no hace falta ningún tipo de intermediario, ni para el de jubilados, que es automático, pero tampoco se requiere ningún tipo de intermediario para el otro. Naturalmente, la afluencia en nuestras oficinas, desde que se anunció esto, cuando lo anunció el presidente, antes que se dieran las precisiones desde la ANSES, ya comenzaron a acercarse a salvar estas dudas. Así que, bueno, nosotros estamos también trabajando para optimizar nuestros recursos y poder recibir a todos y todas quienes tengan dudas en nuestras oficinas, porque esto también, por supuesto, junto con esto, con la comunicación, nos permite achicar esos intentos de estafa. Con todo el trabajo, ¿no? Vuelvo a repetir, cada una de nuestras oficinas, la unidad de atención móvil, a partir del lunes aprovechamos para transmitirlo, porque hemos hecho algunos operativos, vamos a tener durante un mes en el Parque General San Martín, un camión abocado al 100% para inicio de jubilaciones y pensiones, con turno. Aprovecho también la instancia, porque sucedía que les asignaba un turno en el roceal del Parque General San Martín y muchas personas pensaban que no era cierto, ¿no? Así que aprovecho para transmitirlo. Va a estar el camión, si sacan un turno para jubilación o pensión y le dan al Parque General San Martín, durante todo el mes de mayo vamos a estar iniciando jubilaciones. Esto también nos permite descomprimir un poquito nuestras oficinas y poder equilibrar la atención con las dudas que surjan sobre este refuerzo. ¿Qué pasa? Nos preguntaban también si era incompatible con el potenciar trabajo. Bueno, es compatible con el potenciar trabajo, con el progresar, con la asignación universal por hijo, con la asignación por embarazo. Y acá también vuelvo, Agustina, para agregar a una de las consultas frecuentes, ¿no? Cobro la asignación universal por hijo o cobro salario familiar por embargo, se llama, ¿no? Sucede en muchos casos que los hijos están al cuidado de la madre, pero el padre tiene un trabajo registrado, entonces estaba cobrando el salario familiar. Existe un procedimiento que es un embargo de salario por el cual nosotros le trasladamos ese salario a la madre, que es quien tiene el cuidado de los hijos, un trámite administrativo. Bueno, no importa si tienen hijos, no hay ningún cruce por hijo, puede estar cobrando la asignación universal por hijo, por embarazo, salario familiar, no tiene ningún tipo de vínculo con los hijos e hijas. Acá lo que se analiza es el trabajador o la trabajadora informal, monotributista, mayor de 18 años. Si tiene hijo o no tiene hija, es algo totalmente independiente y en lo cual no hay ningún proceso de cruce de datos, ni de validación, ni nada a tener en cuenta. Carlos, hoy la pregunta es el dinero que se va a poner, que es mucho dinero obviamente, para poder darle una ayuda a estas familias, a los jubilados, a los pensionados, todavía no va a salir de este impuesto que tiene un largo camino por delante. Primero preguntarle ideológicamente si está alineado, estimo que sí. Por supuesto, vos decías recién y escuchaba sobre el fin de la nota con respecto, o cuando hablaban de la situación de Francia, y la situación no solo de Francia y del mundo, y coincido que uno de los mayores problemas que tenemos en Argentina, nuestra región es uno de los países donde mayor desigualdad hay en el mundo, junto con algunas otras partes del mundo, pero naturalmente hay un descontento por eso. Uno de los problemas más graves que tenemos es la desigualdad, y en la pandemia esa desigualdad aumentó. O sea que quienes más tienen, más han tenido, lamentablemente, y quienes menos tienen, mayores dificultades están atravesando. Así que por supuesto que estoy de acuerdo con ese proyecto de ley, como con el impuesto a las grandes fortunas y algunos otros impuestos que permiten redistribuir nuestra riqueza, ¿no? Porque al fin y al cabo todo esto viene de nuestros recursos humanos, de los trabajadores y las trabajadoras argentinas, estas rentas extraordinarias, así que entiendo que tiene que redistribuirse por un lado. Y leyendo la pregunta respecto al financiamiento, ¿está previsto que esto no se va a financiar con el dinero propio de la ANSES? Sino que el dinero va a provenir del tesoro, y bueno, esperamos por supuesto que se pueda refinanciar el tesoro a partir de una ley que permita obtener recursos extraordinarios. Bien, y de la interna, ¿qué pudo ahí usted que estuvo en los pasillos más picantes, si se quiere, y que es un hombre muy político usted, Carlos? La famosa interna del gobierno, ¿qué pudo ver de eso? No, la verdad, Tano, es que yo al menos en los días que estuve en Buenos Aires, estuve trabajando fuertemente, incluso participé varias reuniones en las cuales hubo definiciones con respecto a este refuerzo. Hay una coordinación muy importante, al menos en el tiempo que estuve yo, Ministerio de Economía, por supuesto, que era parte de esta definición. La AFIP, digamos un trabajo muy fuerte con la AFIP, por el filtro socioeconómico y patrimonial del que estábamos hablando. Así que había un trabajo muy fuerte, la verdad es que no había tiempo para otra cosa que para ir tomando las definiciones. Aparte hubieron conferencias de prensa, hubieron varias reuniones, varias reuniones hasta con los propios sindicatos del ANSES para que el trabajo también operativo se realice de la mejor manera. Así que te vuelvo a repetir, Tano, la verdad es que hubo un trabajo muy fuerte abocado al operativo para que este refuerzo llegue de la mejor manera para una situación bastante excepcional, digamos, que lo dijo el presidente y la directora ejecutiva, este refuerzo no es casual, sino venimos atravesando un proceso inflacionario muy importante, pero en el mes de marzo hubo un repunte muy importante y también estuvo el compromiso del presidente de la nación cuando asumió que no se iba a permitir que, por ejemplo, los jubilados y los pensionados tuvieran ingresos por debajo de la inflación, así que se está cumpliendo efectivamente esa promesa. Ahora hay que seguir trabajando fuertemente para que haya más trabajo, digamos, ¿no? La solución siempre sabemos que es esa. Volviendo al tema y para cerrar, algo que no le hayamos preguntado y que usted quiera informarle justamente a nuestra audiencia. Bueno, creo que saldamos las preguntas, para mí es importante esto, no las preguntas frecuentes porque, vuelvo a repetir, que las redes sociales ayudan. Bueno, y vamos a estar haciendo un Facebook Live, así que también lo invitamos a quienes tengan alguna duda a las 17 horas, desde mis redes sociales, vamos también a estar respondiendo todas las consultas. Creo que la más importante, y aprovecho para salvarles la diferencia entre el bono de refuerzo de jubilados y pensionados y el de trabajadores, uno no requiere ningún tipo de inscripción y el otro es inscripción obligatoria, que no es familiar, no le corresponde a un solo integrante del grupo familiar, es individual para todos los mayores de 18 años y hasta 65 años, por supuesto que cumplan con el resto de los requisitos y que es compatible con el potenciar trabajo, con el progresar, con la asignación universal por hijo, no tiene ningún tipo de implicancia el vínculo familiar, ni con cónyuge conviviente, ni tampoco con hijos e hijas. Bien. Carlos, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Lo estrujamos a Carlos Gallo en estos minutos. Gracias, Carlos, muy amable.